... Hablamos de Reinas de España pero hubo niños que el otro día en la tele pusieron la peli y volvió a reventarlo. ¿Cómo has visto, cómo volviste a ver ese momento? Pues muy bien, la verdad que fueron como muchos recuerdos juntos en la peli. Yo en cada secuencia vivía la experiencia de haber rodado esa secuencia. Luego al siguiente día cuando vi que la vieron tres millones y medio de espectadores fue de verdad una satisfacción que no puedo decírtela. O sea, es tremendo. Bueno, además viendo la película tiene una complejidad tremenda. ¿Hay algún recuerdo que tengas de alguna escena? Porque yo veo ese helicóptero y esa lancha y me entran los estrés. Sí, sobre todo la dificultad que tiene rodarlo. Teníamos que estar con la cámara de acción, yo en el centro con la embarcación que estábamos rodando y a la derecha el helicóptero. Por lo tanto tenía que haber una coordinación extrema para que no tocara ni el helicóptero a la barca, ni la barca de cámara a la mía, ni la mía a la de cámara. Entonces, ahora si lo piensas, dices... ¿Dónde me metí? Madre mía la que lié. Bueno, han pasado muchas cosas. ¿Qué ha cambiado ese Jesús Castro hasta hoy? ¿Que has triunfado? Bueno, tanto como he triunfado no lo sé. Bueno, la academia te sigue debiendo un huella, ya te lo digo yo desde aquí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pues no lo sé, el Jesús Castro la verdad que no ha cambiado mucho. Ha cambiado a nivel laboral, pues he aprendido muchísimo, tengo muchísimos más conocimientos, obviamente, que cuando llegué. Pero a nivel personal intento no cambiar, intento ser siempre el mismo, tener las mismas prioridades, que son mi familia, la gente que está cada día ahí, trabajes o no trabajes, triunfes o no triunfes. Y ya está, que al final yo creo que eso es lo importante, que es rodearte de gente que te quiere. Bueno, la reina de España tiene un precedente que es la niña de tus ojos, y nunca mejor dicho. ¿Has visto esa primera parte? No la he visto, me la han dicho, pero no la he visto. También me pillaba como muy jovenzuelo también, pero bueno, ahora ya con todo esto me haré por verla, claro. Bueno, además es una comedia coral, lleno de grandes personajes. Si a ti te dieran para compartir, y ahora hablaremos de ese próximo estreno, espero pronto, en Telecinco, ¿con quién te gustaría compartir cartel de estos grandes cómicos que hay? Bueno, yo creo que cualquiera, o sea, no puedo mojarme por ninguno. Te he visto muy de Fernando Tejero, ¿eh? Sí, la verdad que sí, me has pillado, me has pillado. Sí, soy muy de Fernando, me encanta, aparte creo que tiene un arte que no se puede aguantar el arte que tiene. O sea, que soy muy fan, o sea, de él como persona y a nivel laboral muchísimo más también. Pues Jesús, a descubrir esa reina de España, esa Penélope Cruz, y esperamos verte pronto, porque el estreno en Telecinco no tardará mucho, ¿no? El de Perdóname. Esperemos que sea para empezar el año y que empiece la serie, vamos a ver. A ver si no os devolvéis el solito, porque hijo mío, mi vida. Madre mía, Madrid, coño. Gracias Jesús, tío. Un placer. Gracias.